y hello once again comrades en esta ocasión voy a comentar el vídeo también español para ahorrar un poquito de tiempo porque es primera vez que intentó subir un gameplay tan largo tan extenso sabes más de una hora o sea pero bueno como sea camaradas en esta ocasión desbloqueé por primera vez a caixa como pueden ver y quería intentar qué tal me iba en real mirage a nivel 1 con mi camarada luke ese traje nuevo no sé la cara hace un poquito extraña pero bueno y pues si camaradas va a ser un poquito no sé no les recomendaría ver este vídeo porque al principio me va a ir muy mal pero bueno ya saben que en gran parte subo los vídeos porque pues me gusta tener de recuerdo para después verlos en un futuro y quería hacer un vídeo así extenso pero es que es tan largo que no sé si lo va a colocar a al doble velocidad o qué pero bueno ya iremos viendo aquí estaba intentando unirme a la partida pero mi compañero pues no estaba listo todavía así que ese pues no sé camaradas que decirles pues espero lo disfruten para los que quieran verlo quizás va a ser muy extenso no sé ni siquiera si me va a funcionar porque yo hago todo desde el teléfono entonces no sé si si vaya a poder subirlo vaya a salir algún error quizás por el internet por mi teléfono en sí sabes pero bueno mi compañero aquí también tenía nivel 1 al caballero al gerard es que se llama creo aquí simplemente está comprando cualquier pócima cualquier bebida simplemente por la misión diaria y pues si está en real miras por cierto así que sí camaradas aquí vamos ah ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!